Vamos a continuar, vamos a continuar amigos, vamos a ver que nos depara ahora, que hemos expulsado esto, ciudad rocabelo, a ver que me dicen, sube a la cima del monte corona y detiene al equipo galaxia, vale, vamos a ver como tengo los pokémon curaditos, vale, porque había hecho eso, estoy grabando en otro día como podéis comprender, pues vale, vale, vamos a subir al monte corona y vamos a ver un momento que pokémon tenía hipnosis, creo que era este, efectivamente, tiene bronzón, tiene hipnosis, perfecto, vamos a ir poniendo como es un monte corona, vamos aquí y a ver, mapa, a ver donde tengo que ir, vale, vamos a hacer un vuelo, y yo creo que vamos a ciudad vetusta y ahí bajamos, creo que ahí lo podemos hacer bien, vuelo, y vamos a ciudad vetusta y monte corona para abajo, vamos para allá, vamos para allá, sin más dilación, vamos para allá, a ver, eh, monte corona es para aquí, pero hay que ir por arriba, turu 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 turu, claro, ahora me tengo que fijar en lo, en lo de hacer trepa roca, porque ya tengo, para hacer trepa roca, esto, ¿qué era? ¿qué era? ¿aquí qué me dan? la vetusta fue fundada por tal, aunque muchas cosas han cambiado desde entonces, su ausencia se mantiene, eh, casi casi por la, pues vale, casi casi durante muchos años, efectivamente, a ver, 211, no necesito tres parrocas ahí, vale, estoy en monte corona, pero claro, ahora la cuestión es, ¿por dónde tengo que ir? porque no lo tengo claro, porque es monte corona para abajo, ahí está, vale, 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 ¿hablo con ella? por este lado resulta imposible llegar a la cumbre del monte corona, lo mismo tenías que partir desde ciudad corazón, vale, ¿no se puede llegar desde ciudad vetusta o qué? vale, pues vamos a salir, cogemos vuelo y vamos desde ciudad corazón, gracias por por decirnoslo, ciudad corazón es esta, así que vamos por ahí, vale, hombre, está bien que nos lo adviertan, está bien, la verdad, ¿qué quieres que te diga? tenemos que ir por aquí, si no recuerdo mal, aplaz, amistad, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no sé si se puede capturar ahí, pero ahora mismo no lo voy a hacer, ha sido curioso el tema, a ver, ¿antes no podía acceder ahí o qué? a ver, vamos a ver un momento el mapa, vale, tengo que salir por aquí abajo a la izquierda, tengo que salir por aquí, a ver, ruta 208, contra estos me enfrenté a todos, vale, por ahí nada, no tengo cascada, vale, ahora ya puedo subir por aquí, me enfrento a este señor, vale, perfecto, no, no hay problema, el hombre eco, vale, a ver que me saca, Golbat, Golbatito, a ver de qué nivel, a ver de qué nivel, vale, mierda, terremoto no, voy a darle mordisco, eso es lo que quería hacer yo, Golbat, crítico, ahí está, ahí está, mal de ojo, no me lo puedo creer, ya no puedo escapar, ya no puedo cambiar a Medicham, que sería lo que haría, aire afilado, el poder del amor, y ya está, vale, debilitado, no hay ningún inconveniente, nos da bastantes puntos, Graveler, no, no, te mantengo, y vamos a hacerle, un, hoja afilada, y listo, listo, que listo, perfecto, súper eficaz, toma ya, y tiene otro más, vale, el torterra sube al 46, voy a aprender a triturar, vale, pues quitamos mordisco, y enseñamos a triturar, no hay, sin fa, sin fallo, no hay fallo ningún, ahí vamos, onyx, seguimos luchando, es un onyx, otra hoja afilada, y perfecto, y perfecto, o tiene robustez, súper eficaz, pero, el robustez nos lo comemos, bucle arena, no es muy eficaz, atrapado, nos hace daño, es como un giro fuego, pero de tierra, ¿no? Entiendo, y, vamos a hacerle esto, y listo, yo lo he de, ay, nada, el hombre eco, había un objeto, ¿no? Me lo acabo de inventar, voy a subir para enfrentarme a este, y ya está, ah, sabía yo que había, vale, pues nada, continuemos, por donde el monte corona, para aquí, porque claro, ahí puedo ya hacer surf, vamos a hacer un momento surf, por aquí, a ver a donde nos lleva, no tengo cascada, bueno, en verdad sí, vale, un pescador, nos enfrentamos a él, cosme, 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 barbouch, barbouch, a ver qué nivel, entiendo que también, cerca el 40, ¿no? A ver este pescador, 31, podría ser un poquito más, ¿no? ¿Has visto un golpe crítico, gracias al poder del amor? Pues no mola lo de, esto, pero bueno, no me voy a quejar, poco nivel de experiencia, gear 2, pues no voy a cambiar, vamos a hacer otro, total, nivel 31, me compensa, intimidación, es verdad, mi gear 2, es que para el siguiente gimnasio, no me compensa mucho, creo que el siguiente gimnasio, está en nivel, 40, no, 30, 49, 49, sí, 49 el máximo, así que vamos a ir, enfrentándonos con todos, subiendo de nivel, subiendo, a los que estén fuera de tal, fuera de, ¿cómo se llama esto? del equipo ahora mismo, hasta el nivel 49, Graveler no creo que llegue, por mucho evento que haya, no creo que llegue, a nivel 49, para, llegar bien al, al gimnasio, un Syrac, de Merde, me corto el paso, vamos allá, vamos, vamos, que nos vamos, ahí está, Syduck, toma ya, ahora, venga, vámonos, 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 no tengo cascada, subimos por aquí, vamos al Monte Corona, vámonos, 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 vale, eh, oh, Meditate, vale, voy a, no voy a huir, yo creo, venga, instrucciones, nivel 15, fuera, bueno, me podría haber dado, un triturar, a ver, ahora que tengo, surf, a ver, aquí hay algo, no sé si hay algún objeto, no me han fijado, sí, hay un objeto, nos sale, un Zubat, vete por ahí, Zubat, anda, déjame, tranquilo, que me dejes tranquilo, Zubat, igual hasta me pongo, oh, nivel, oye, nivel 29, anticipo, me frena, triturar, pero no has hecho anticipo, no has hecho anticipo, tío, pensé que sería como una protección, el anticipo, piedra alba, vale, no sé si me sirve para alguno de mis Pokémon, de los que tengo ahora mismo, la piedra alba, yo creo que no, a ver, tendremos que subir por aquí, coger surf acá, vamos a coger, este objeto, un bote de proteína, y ahora aquí, hay que tener, cuidado, no, tío, mira que estoy yendo con el, botoncito normal, macho, macho pardo, triturar, vale, a ver, estoy yendo con el despacito, en eso de ahí, ya verás, me volveré a caer, oye, me voy a poner un repelente, ahora sí, al menos hasta llegar, y que haya Pokémon de nivel normal, porque es que si no, llevo 15 minutos aquí, y no he hecho nada, en el título del capítulo, se va a llamar, tratar de llegar, al monte corona, donde el equipo galaxia, vamos a ponernos, el repelente, que debo de tener alguno, donde está, botiquín, está en botiquín, no creo que esté en botiquín, estará en objetos varios, super repelente, vamos a usarlo, venga, voy con la cruceta, tranquilito, 1, 2, 3, 4, pero ¿por qué? ¿por qué me haces esto, perro? Voy con la cruceta, normal, a ver, si soy yo bobo, ahí, vale, sin decir nada, voy mejor, por aquí ya no me puedo caer, así que perfecto, vamos, vamos, que nos vamos, poción máxima, éter, está claro que en esa piedra, iba a haber un algo, a ver, igual que en esta, no, me sorprende, en esta de aquí, no porque hay aquí abajo, ¿verdad? cuerda huida, que seguro que no nos sobra, ahí está, no quiero, vamos a ver si hay algún Pokémon, y aquí a donde salimos, fruta 207, vale, a ver, ¿qué hay aquí? un segundo, vamos a ver, ¿qué hay aquí? vale, tengo que bajar, y esto es, fruta 207, hay unos cuantos, pero vamos a coger mínimo este objeto, y no sé si tengo que ir por acá, tiene pinta, tiene pinta de que tengo que venir por aquí, así que, avalancha, ojito con avalancha, que, igual, es interesante enseñársela, algún Pokémon, Pokémon, revivir, vale, vamos por aquí, no, ¿por qué te tienes que caer, pedazo de burro con patas? joder, qué manazas soy, qué manazas que soy, a ver, ahí voy con la, esta normal, porque si no, será por aquí, yo creo, siempre hay que buscar aquí, en todos los recovecos, algún Pokémoncito, mira, un Bronzong, ya directamente, vale, no tengo, con Torterra, nada bueno, porque, ah, sí, pero Terremoto, tiene levitación, entiendo que no le va a hacer nada, le voy a hacer un triturar, super eficaz, toma ya, golpe crítico, para recibir tus elogios, qué pesadilla, lo de, esto, cuerpo pesado, oye, voy a quitar a Torterra de primera, si va a estar haciendo esto todo el rato, qué quieres que te diga, un sonífero Torterra no, no aprende o qué, no, no, no me lo dieron a aprender, yo creo, vamos a ver, aquí ya hay gente del, del equipo galaxia, va a ser todo el rato Bronzor, que tengo triturar, que no pasa nada, pero si no, no sé, a lo mejor un, un querido amigo, rápidas, super eficaz, toma ya, defensa férrea, se sube mucho la defensa, otro triturar, yo creo que le mata, por mucha defensa férrea que se haya puesto, perfecto, vale, voy a ir por aquí arriba, porque creo que es para abajo, entonces, no, pues al revés, vamos para abajo, damos una vuelta, y, un Clefairy, ya te tengo Clefairy, así que vamos a tratar de matarte, rápido, fácil, y sencillo, venga, Clefairy, eh, Terremoto, yo creo que no le va a matar de una, pero le quitará bastante, sí, pues sí que le mata de una, bueno, es nivel 36, no me había fijado, sube de nivel Torterra, perfecto, un Revivir máximo, si me encontramos aquí, me he dicho, nos corta el paso, a ver, vamos a hacer otro terremoto, ahí está, nivel 37, ¿cuántos puntos da un, me he dicho en el 37? 900, bueno, 991, no son muchos, pensé que daría algo más, la verdad, pues nada, vamos con todo, a enfrentarnos, a esta señorita, los reclutas, tenemos asignadas, dos nobles tareas, asegurar el éxito, de nuestra misión, en la cima, y destruir completamente, a todo el que intenta, entrometerse, recluta del equipo Galaxia, nos desafía, un Beautifly, a ver, a ver, Beautifly, que nivel, porque igual va siendo hora, de sacar a rápidas, nivel 40, vale, voy a dar dos triturar, porque es solo un Pokémon, si no, si que sacaba a rápidas, es que claro, triturar, es más que mordisco, se recupera bastante, pero le mato igualmente, me ha dejado muy tocado, es verdad, no lo voy a negar, y cambiaré a Tortera de primero, tras esto, pero bueno, Lurray sube de nivel, pues igual, hasta pongo, a Bronzor, de primeros, a ver, vamos a poner, Bronzor, si, yo creo que Bronzor, puede ser buena opción, a ver, Bronzor contra Bronzor, a ver, si es mucho rollo, me van a salir, muchos de estos, es que, vamos a poner, a rápidas, quiero cogerle, los puntos de experiencia, que queréis que os diga, me va a venir bien, rápidas, rápidas, para normal, oh, mamá, ojito, la carita de, la carita de rápidas, rápidas, no, no le hace tanto daño como esperaba, pensé que le haría más daño, no os voy a negar, cuerpo pesado, nos va a quitar, ah, pues no mucho, pensé que nos iba a quitar más, por mucho que no fuese eficaz, vamos a darle por giro fuego, tiene buenas defensas de todo, y poquito a poco le vamos dañando, golpe crítico, eso ha ayudado bastante, nos recuperamos, vamos allá, paranormal, pues macho, pues igual le pongo, a Medichan, vamos a poner a Medichan de primero, porque Bronzón, aquí, no nos viene del todo bien, vale, super eficaz, un Pokémon salvaje, lo que me ha liado, la he liado yo solo, pero bueno, Bronzón sube de nivel, y vamos a poner a Medichan, creo yo, Graveler nivel 38, hay Bronzón, y rápidas también, vale, perfecto, vamos a poner a Medichan, de primeras, un super repel, fijaros, hay que tocar todo, hay que tocar todo, igual me enfrento a este, del equipo galaxia, y lo dejo por aquí, o intento avanzar un poquito más, Bronzón, este es el normal, me ha venido a jugar, a un patada, salto alta, ahí está, debilitado, ha llegado el momento, de que te retires, pues, igual sí, amigo, por mucho que te esfuerces, no conseguirás, nada, vale, llegamos aquí, vale, 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 creo que va siendo hora, de parar el capitulito, por aquí, me parece a mí, yo creo que sí, a ver, a ver qué nos da por aquí, qué objeto hay ahí detrás, opción máxima, perfecto, y aquí hay otra entrada, esto es Monte Corona, pero es por donde tengo que ir, vale, lo dejo por aquí, lo voy a dejar por aquí, porque hay dos entradas, y nos va a dar, para bastante, así que, vamos a dejarlo, en la otra entrada, en la primera que nos hemos encontrado, porque también hay, un trepar rocas, qué hacer, ya lo veréis, mira, por qué no me dejas pasar, ahora, hay aquí un trepar rocas, a ver qué nos lleva, a una pepita, fijaros, fijaros, qué bien, antes de irnos, vale, pues ahora sí que sí, 26 minutitos, de capitulito, y lo vamos a dejar, en esta entrada, lo vamos a dejar aquí, chicos, espero que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido, y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis, a vuestros amigos, y aún más, a vuestros enemigos, espero veros pronto, en el siguiente vídeo, no me falléis, a vuestros, ¡Gracias!